Ahora... Ahora... Uuuuuh... Está... está dando... está dando por vueltas... ...el poco en el helicóptero... Jajaja, lo baje! Jajajajaja No se cayó el idiota... Jajajaja Oye, le di un solo vuetazo con el sniper... Ah... no... Uuuuh... Uh... Usa dos dedos para rotar o cambiar el tamaño de tu sticker... Locate en el ángulo... Oye, el tipo ni se la esperaba, eh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la caja en la caja! ¡Suscríbete a la caja en la caja para ver todas tus opciones! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!